Y continuamos con informaciones de nuestro país porque la percepción de inseguridad llegó al 90.6% en nuestro país, lo que representa una cifra récord en la historia de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2022, una medición que recolecta los datos sobre la victimización de personas y también de hogares en Chile. Queremos profundizar los resultados de esta encuesta y para eso nos acompaña Pia Green, ella es académica del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás Pia? Bienvenida. Hola, Davor, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, esta encuesta captura bien el momento que está viviendo el país con esta crisis de inseguridad que hemos visto está prácticamente desatada en las últimas semanas. Mira, Davor, la verdad es que yo creo que no. Yo creo que es una encuesta que ya está retrasada y además es una encuesta obsoleta. Tenemos que entender que el Ministerio del Interior ya hizo los cambios para la próxima encuesta que viene. Y uno de esos cambios principalmente es el cambio de los delitos que involucran esta encuesta. Esta encuesta, que lleva mucho tiempo haciéndose, es una encuesta que suma delitos que muchas veces no pueden sumarse bien, como el hurto, con el robo, con violencia e intimidación, lesiones. Y, por ejemplo, hay muchos delitos que no mide, que son los delitos de secuestro, de homicidio, de violaciones, que son los delitos más violentos que hoy día son los que preocupan más a la población. Entonces, una encuesta del 2022, que además se realizó en abril del 2023, podría estar obsoleta frente a las situaciones que estamos nosotros viviendo hoy día. ¿Y con el cambio metodológico que se proyecta, va a poder capturar esto que es lo que nos ha impactado a nosotros como chilenos, que es el sicariato, el secuestro, la gran cantidad de portonazos que hay en las calles? Este cambio, este no es un cambio metodológico. O sea, sí, es un cambio metodológico, pero es un cambio que tiene, por ejemplo, una de las cosas que hace es que cambia el tema de los delitos que se van a medir. Lo otro es que va a separar mucho mejor los delitos violentos con los delitos no violentos. Y otro es que va a tener representación comunal, lo cual es muy bueno porque hoy día no lo tiene. Y frente a eso, vamos a poder tener una visión mucho mayor de qué es lo que pasa en el país hoy día con este nuevo delito como tú, Miguel, lo señalas. Pía, y cuando vemos este resultado, que la percepción de inseguridad es igual al 90%, o sea, 9 de cada 10 personas dicen que tienen miedo en Chile. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo llegamos a esto? Porque uno mira la estadística hace atrás y en el 2018, por ejemplo, era en torno al 75%. Esto se disparó. ¿Qué hicimos mal? Mira, esto tiene una explicación, tiene varias explicaciones, pero la primera, nosotros en Chile éramos reconocidos por ser un país que tenía delitos contra la propiedad. Tú venías a Chile del extranjero y te robaban el celular, eras víctima de un hurto. Esto se ha ido transformando y el fenómeno criminal, la dinámica delictual en Chile ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Qué significa esto? Que los delitos contra la propiedad llevamos mucho tiempo sabiendo cómo manejarlo y hemos avanzado mucho en eso. Por eso los delitos han bajado, porque casi el 80% de los delitos son contra la propiedad no violentos. Ahora, el último tiempo han subido mucho los delitos violentos que son en contra de las personas y esos delitos afectan muchísimo al temor de las personas. Entonces, si bien uno ve una encuesta, una ENUSC, que tiene una baja en comparación, porque siempre se compara con 2019, calculando que los dos años del medio son de pandemia. Por lo tanto, si uno ve una pequeña baja, uno dice, bueno, bajaron los delitos, en contra de la propiedad, que no son violentos, pero el único delito que subió y que en comparación a 2019 es efectivamente el robo con violencia e intimidación. Este tipo de delitos afecta mucho la percepción de las personas. Y además, tenemos que agregarle a esto la instantaneidad de las cosas hoy día. Aquí, yo no creo esto de que las noticias o el periodismo asusten, para nada. Son cosas que realmente pasan y que la prensa tiene que informar. Sin embargo, la instantaneidad con la que pasan estas cosas, que te llega a tu celular algo como si estuviera pasando en la esquina de tu casa, además te aumenta el temor. ¿Y cómo podríamos proyectar lo que viene? Porque si ya estamos en un 90% de percepción de inseguridad, ¿vamos a llegar al 100% de la próxima encuesta o estamos a tiempo para buscar una salida y tratar de enderezar esta curva que ha ido subiendo en Chile? Yo creo que todavía estamos a tiempo. Ciertamente estamos a tiempo. O sea, estamos en una crisis de seguridad, estamos en un momento bastante complejo, se podría decir, pero yo no creo que estemos camino al despeñadero o que vamos a convertirnos inmediatamente en un país que los secuestros o ese tipo de delitos se los van a tomar, se van a tomar el país. No, yo creo que estamos a tiempo y existen ciertas medidas de las cuales hay varias que se están empezando a tomar, otras que se han tomado ya y que podemos parar esto y que la gente esté más tranquila y la victimización baja. Ahora, hay que ver este tema. Las políticas públicas para reducir la victimización no son las mismas políticas públicas que se utilizan para reducir el temor. Son dos cosas que van en paralelo y que hay que abordar ambas. Y para eso tenemos que focalizarnos en cuál de las cosas nosotros queremos y ciertamente también las dos. Ya, pero por ejemplo, para buscar una salida y para mejorar esa proyección de inseguridad que hoy día la manifiesta esta encuesta y también la encuesta ACADEM y lo decía Paz Ciudadanos hace un tiempo también en otras encuestas, como que están todos enreglados en la misma área. ¿Ayuda, por ejemplo, la creación del Ministerio de Seguridad que se supone que va a salir pronto, que vamos a tener un Ministro de la Seguridad o eso es más administrativo que práctico? Es administrativo, pero sí ayuda. Ayuda mucho siempre y cuando se aborde de la manera correcta. Desde mi punto de vista, creo que falta un poquitito agregarle a ese proyecto de ley. Pero sí lo considero fundamental por varias razones. Entre ellas, tiene que haber una alta autoridad, máxima autoridad, que tenga dedicación exclusiva a esta materia. Eso es lo primero. Y después, tiene que tener la capacidad de poder coordinar a distintas instituciones que tienen o facultades o atribuciones en la materia que realmente hoy día no se han podido coordinar. Ahora, el proyecto del Ministerio de Seguridad, a mí me parece que le faltan objetivos, le faltan formas de medirse, formas de fiscalización, quiénes van a ser los responsables frente a algunas cosas. Está quedando más administrativo de lo que realmente podría ser y podríamos abordar de una manera más operativa que es lo que nosotros requerimos hoy día. Pia, hablemos nuevamente de la ENUS, porque he escuchado a varios expertos comentar lo que ha sido esta encuesta antes de que se entregue los resultados y también a posteriori. Por ejemplo, el hecho de que la captación de los datos la haya hecho la Universidad de Chile a través del Centro de Microdatos y no el INE, ¿en qué incide finalmente en el resultado final? ¿Es relevante o no? Puede ser relevante, puede ser relevante porque, no para bien o para mal, sino porque cambia la mano. Cuando se cambia la institución que toda la vida ha llevado haciendo una cosa y lo hace otra institución, podría cambiar la mano. Pero fue presencial, de todas maneras, fueron 23.360 hogares encuestados. Absolutamente, fue presencial, claro, pero simplemente cambia la mano. Por eso digo, podría ser relevante, podría hacer algún cambio. A mí más que eso, me preocupa más el tema del tiempo. De la temporalidad en que fue tomada esta encuesta en esas 102 comunas del país. Exactamente. ¿Por qué? Porque el delito de por sí es estacional. Eso quiere decir que los delitos que ocurren de septiembre a diciembre no son los mismos delitos que ocurren de abril a junio, que es cuando se tomó la encuesta. Por ejemplo, en Navidad se producen muchos delitos por las aglomeraciones de gente, los hurtos, ese tipo de cosas, podría aumentar también. Ahora, esto tiene un contexto. En esto, yo he estado en el Consejo Asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito que hemos seguido todo este tema, que nos han contado todo esto. Y tiene un contexto. En el fondo, se estaba diseñando la otra encuesta, la 2023, con los cambios que mencionamos, y tenía que hacerse un piloto. Por lo tanto, se tuvo que retrasar. O sea, hay un contexto por el cual se hizo, pero a mí me parece, desde mi punto de vista, que esto debiera haberse hecho en la misma fecha. Ahora, tanto el gobierno como el INE en vivo nos informaron que esto iba a ser comparable y eso se puede hacer a través de metodología y verlo. Y en el fondo, el INE es una institución bastante responsable que habría que efectivamente creer de que no se va a alterar la comparabilidad. Pía, y respecto a los resultados, tenemos el 90% de percepción de inseguridad y también otra de las cosas que llama la atención es este 22% promedio de hogares que en Chile han sido víctimas de algún tipo de delito, pero la cifra se dispara. Si nos vamos al norte, Arica, Tarapacá, ¿qué está pasando allí? ¿Está asociado esto a la frontera, a los inmigrantes ilegales que han entrado con tanta frecuencia y que lo vemos permanentemente además en la discusión y en la estadística? A mí me cuesta mucho relacionar la inmigración con la delincuencia. Creo que en eso hay que tener, hay que ser bien serio. No creo que la inmigración tenga una directa relación con la delincuencia. Lo que sí creo es que cuando la inmigración es ilegal y es desordenada, como la tenemos hoy día, lo que pasa es que entra gente buena que quiere venir a trabajar, a aportar en el país, pero también entra gente que no. Entra gente que son delincuentes y hay gente que entra y que trae sus técnicas desde afuera, cosas que nosotros antes no conocíamos. O sea, como este tipo de secuestro extorsivo había, pero no habían tanto, o estas cosas de los despedazos de los cuerpos, o la, qué sé yo, la usura. Son delitos que nosotros no veíamos mucho en el país. Y estas cosas se importan porque además el crimen organizado muchas veces se nos olvida ponerle el apellido que es fundamental, que es transnacional. El crimen organizado, su base es la transnacionalidad. Y cuando entra al país siempre utiliza la red de logística de las instituciones, perdón, de las organizaciones que están en otro país, por ejemplo Venezuela, por poner un ejemplo, con otras bandas que están en Chile. Se contactan, se organizan, se coordinan y también se traspasan información. Razón por la cual esos tipos de delitos que antes no conocíamos que existían en otros países también se han instalado en Chile. Eso es un punto, pero yo te preguntaba por la victimización de los hogares en el norte de Chile que está sobre el 30%, 31% en zonas como Tarapacá. ¿Allí qué está pasando y qué se puede hacer? ¿Faltan más carabineros? ¿Cómo devolvemos esa sensación de seguridad a la gente? ¿Y efectivamente cómo reducimos el número de delitos allá? Sí, es verdad que las regiones del norte tienen un mayor grado de victimización y efectivamente también las cárceles del norte tienen un mayor grado de extranjeros que están dentro de las cárceles, mucho mayor al normal de los países. Por lo tanto, se puede decir que dado que la mayoría de los inmigrantes ilegales que entran, entran por la frontera norte y muchos se quedan ahí y varios de esos puede ser que sean delincuentes, específicamente puede haber alguna relación. Ahora, sin embargo, acá tenemos que ver varias cosas. Lo primero es que hay que regular la inmigración. Está regulada, pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor para hacer un buen control de frontera y para eso se requiere una gran coordinación entre las instituciones, considerando que hay muchas instituciones que están presentes en la frontera o que tienen atribuciones en la frontera. Entonces, lo primero es que tenemos que ordenar la inmigración y controlar la frontera. Y lo segundo es que nosotros también tenemos que hacer otras acciones que desde mi punto de vista creo que están faltando en el país y una de ellas, por nombrar una, a mí me parece que es una política integral de cárceles. El tema de las cárceles es un tema bien complejo porque hasta el momento lo que se ha hablado en Chile mucho es de que construyamos más cárceles y eso está muy bien. Hay que construir más cárceles porque hoy día hay mucho hacinamiento dentro de las cárceles y tiene que haber más cárceles. Pero nosotros no podemos caer en el populismo penal de querer meter a todo el mundo a la cárcel cuando ciertamente hay gente que su delito no requiere ir a la cárcel y hoy día en Chile no tenemos los internos divididos por compromiso delictual entonces el contagio criminógeno que hay dentro de las cárceles es muy grande y personas que entraron por delito más de bajo compromiso tienden a ir contagiando y ir escalando en su delito y viendo que puedes avanzar más. Y eso lo que requiere es un enfoque directo de la política carcelaria. Hay delitos que está comprobado y que no requieren pena privativa de libertad entonces tenemos que encontrar mejores medidas alternativas a las cárceles tenemos que separar a los internos por compromiso delictual tenemos que hacer buenas medidas de reinserción y rehabilitación que hoy día no son suficientes y que tienen que estar hechas de acuerdo a la responsabilidad y responsividad de cada uno de los internos y para eso tenemos que hablar de una política integral de cárceles y hoy día mi sensación es que no estamos focalizando en solo la construcción de cárceles que es lo que está pasando mucho de que queremos parar cuando ya sucedió estamos reaccionando con el delito Pia y desde el centro de estudios de seguridad donde ustedes analizan estos datos ¿cómo toman otro de los insumos que nos entrega la encuesta de NUSC que tiene que ver con la percepción de inseguridad que es mucho más alta en los adultos mayores versus los jóvenes ¿acaso los jóvenes tienen mayor tolerancia a la inseguridad o perciben quizás con mayor normalidad de lo que pasa en lo que vemos en las noticias o que vemos en las calles? Sí ¿cómo lo leen eso? Sí, yo creo que la percepción es que los adultos mayores se sienten más vulnerables frente a este tipo de delitos más violentos ¿pero es porque recuerdan un Chile más tranquilo? ¿porque está ese recuerdo? probablemente tiene que ver con eso pero también por la vulnerabilidad propia de ello frente a un arma o algo un adulto mayor va a reaccionar con mayor se va a sentir más vulnerable frente a eso frente a un joven que probablemente siente que puede actuar de una manera u otra pero también nosotros estamos normalizando un poco esto porque está ocurriendo muy seguido y al ocurrir tan seguido y verlo tanto de que sucede los jóvenes crecen en un mundo donde es mucha más la violencia que es lo que nunca tenemos que acostumbrarnos y que esperamos que en el corto plazo esto vaya a bajar y con estos índices de violencia que hemos visto en el país que vemos que el gobierno además está preocupado de hecho el presidente Boric subió el viaje a Dubái para encabezar esta semana una serie de reuniones vemos que han aparecido también propuestas sobre la mesa porque estamos en tiempos extraordinarios dice el senador Araya hay que proponer medidas extraordinarias lo dice hoy en una entrevista en el diario El Mercurio y una de esas es que se creen cárceles para menores de 18 años para gente que tiene entre 16 y 18 años que son protagonistas de muchos delitos ¿es una buena medida o no? Yo creo volviendo al punto anterior que yo te comentaba de la política integral de cárceles me parece que una solución de seguir metiendo más gente a la cárcel no termina por ayudar porque no nos estamos focalizando en la prevención estos jóvenes de 17, 16 17, 18 años no están recibiendo políticas de prevención adecuado que muchas veces le hacen entrar en esta senda delictual por lo tanto yo antes que focalizarme en meter a los jóvenes a la cárcel que podría ser una cosa a analizar me parece que lo principal es que nos focalicemos en las políticas de prevención en la multiplicidad de factores de riesgo que están viviendo estos jóvenes que finalmente se les hace mucho más atractivo o mucho más fácil entrar en una senda delictual si nosotros metemos a jóvenes presos lo que vamos a conseguir es que escalen en sus delitos hoy día como están las cárceles a menos que realmente consigamos hacer una política de cárceles donde estos jóvenes reciban rehabilitación reciban una buena una buena educación una buena formación y puedan eventualmente salir de la senda delictual Pia Green Académica del Centro de Estudios de Seguridad y Crímenes Organizados de la Universidad de San Sebastián muchas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias a ti Buenas noches 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 Buenas noches